VAMOS STEAM ESTAMOS LISTOS Espérate me falta la llave Y AHORA SI Bueno muchachos estamos el día de hoy Cita romántica con Drabaki Drabaki es tan pero tan hermosa y sabrosa Que dice no quiero una cita quiero dos Estamos aquí con Devan Shida y con STEAM muchachos STEAM Y NO ME QUIERA Y NO ME QUIERA DAR NADA Estamos aquí con STEAM muchachos Unas varias llaves Hemos comprado Bueno he comprado algunas llaves más muchachos Para aumentar la tasa de obtener varios ingresos muchachos Bueno vamos a ver Van a ver como Drabaki desaparece con STEAM muchachos Esto es demasiado épico osea Es demasiado impresionante Esta vaina se va a destruir ahorita WTF Y no lo mates Espérate Ah y listo No como que esta cosa ya esta muerta literalmente Que de que ha pasado acá Se suman Levanti Le has jalado el pescuesos abajo Explosión total Explosión total Explosión No hay ni modo muchachos No hay ni modo muchachos No hay ni modo muchachos No puede ser Que pasoo Tómalo tucho puto Que pasa que te bajen todo Muere puto Sotoooo ¿Qué le pensais en esa guayna? Es su parte del proceso Te vas a morir No sé ni siquiera si saqué la letra S más No te preocupes, Drago Tú sabes Tú sabes Es un parque de proceso No, no sabes si es que ha sacado la S, ¿no? Si ha sacado una S, ¿no? Te pasa, ¿no? Hay gente también con eso buff Y que pegan algunos Así que me gusta Sabrosa Vamos Bueno, por el momento Todo esto es lo que hemos conseguido Durante estos días Y ya saben Sin haber hecho las llaves Hemos hecho algunas llaves muchachos Bueno, todas estas piedras únicas También las vamos a revelar hoy día Pero como este es un video bastante impresionante Vamos a quedarnos con 74 llaves Y vamos a revelar todas las élites A ver qué nos puede salir el día de hoy En élite A ver Vamos a ver qué hay 1% de daño crítico Bueno, tal vez valga Basura Resistencia en basura Veneración en basura No sirve O 2% de crítico Bastante bueno Ya Basura Basura A ver si ataque basura Nada Tiempo espera Basura Basura Y más basura Bueno, por lo menos Como les dije Salió de daño crítico 2% Ese si se vende bastante bien Y el de 1% Que tal vez le podemos sacar Unos 10 o algo Unos 10 cacao O algo Vamos ahora a sacar Las piedras únicas Que me han salido varias Yo he ido a Dravaki Y me han salido varias únicas De las que estos días No he ido a Dravaki Porque saben que he estado editando Los videos Ya Vamos a ver qué nos sale Level 21 23 No sirve 21 26 Porquería 26 Ay Dios Daño sufrió Ay no sirve Carga de poder 24 Ah Nivele 6 Ataque mágico 10% Uh Eso Y en azul Chévere Ah 26 No sirve 23 22 Eso es lo que tenía Daño contra jefe En botas 9% Esto puede que valga 200 O 190 Por ahí Algo Nada ¿Por qué tengo un cuadrado Acá? Bueno 21 Ah Porquería Ay esto tampoco sirve Nada Daño Bonificación al daño No sirve Esa amenaza de violeta Impacto No sirve Daño contra jefe En guantes Eso no puede ser Estar ahí Ay no la defensa Pero en inferior Eso no 23 Ah Qué vaina No Nivel Botín Puede ser Para un set Lo voy a guardar Pero eso es para mí A ver Nada Mira 30 unidades Bueno vamos a descomponer De esto De esta Nada Vamos a algo más 21 6 Ah dios santo Bueno Por lo menos Tenemos 10% De daño Mágico Ataque mágico Esto Esto vale Esta piedra También vale Y esto Bueno Esto lo voy a guardar Para un Yo fabrico Set de botines Como sale Y bueno Tenemos los polvos Respectivos Y bueno No ha sido Una pérdida total Hemos obtenido Estas piedras O sea Tenemos Daño mágico Daño contra jefes Y 2% De daño crítico Bueno Eso es Lo que podemos rescatar El día de hoy A ver El daño mágico Vamos a ver Creo que puede costar Creo que Como sea 10% De ataque mágico Es un poco Buscado Vamos a ver Acaso No creo que cueste Más de Más de 300 A ver Si ataque Mágico 259 Que demonios No hay ataque Mágico Bueno Lo vamos a vender A 500 Cacao Y nada más Se va a vender Pues O sea El 10% Es el máximo De acá Viene Valor de recuerdo Bueno Eso es Todo muchachos Vamos a venderlo Y vamos a ver Que es lo que vamos a ganar Y vamos a seguir Con esto Recuperando Nuestro dinero Y a ver Que es lo que podemos ganar En estas 700 750 Cacas Invertidos A ver Después de tantos Días Yendo a Dravaki Y no estando Llavecitas Y hoy día Me puse a tener Algunas llaves Adicionales Vamos a ver De las 60 Llaves Que me quedan Ahora Vamos a ver Quien nos prepara El destino Con la suerte De Dravaki A ver Estas pedras Me parecen Bastante Interesantes Pero Espero que me salga Lo útil Porque realmente Ahorita la economía Se va hasta abajo Porque Nada Las peras Que vendo Se venden Ahora Ay Dios Santísimo A ver Que nos espera El destino Muchachos Algo tiene que salir Muchachos La vez pasada Nos salió algo increíble Pero ahora Vamos a ver El nivel de defensa No sirve Tampoco Basura Otro 24 Hay tiempo de espera ¿Por qué me sale eso? 24 No Daño Recibido Contra consumo De FEM En guantes Eso no es bueno Velocidad Daño Contra jefes En la superior Tal vez Valga algo Nada Recibido Nada No la defensa Eso no vale Nivel de defensa Duración No Ay Lo puede ser Lo puede ser Defensa Ay Sal algo No salió ni una cara Tres Es bastante excepcional Muchachos El día de hoy Muchachos Vamos a abrir Las pieras Que me han tocado A ver Daño recibido Contra monstruos jefes Esta wea ¿Qué hace acá? Esta wea No debería Que bueno Estamos aquí Con mis amigos Muchachos De mi comunidad Vamos a abrir Esas cosas Mientras el asesino Está jugando David MyCraft David MyCraft Si Vamos a ver Vamos a ver El día de hoy Que me espera En la suerte De todas estas piedras A ver 3% de veneración Nivel Basura 1% de daño crítico Tal vez vale un chicle Pero bueno Dale 26 Nada Level 28 Vale algo tal vez Impacto crítico Level 27 No sirve Vida tampoco Consume De basura Level 29 Oh si Patada Basura Nada Nivel Obtención de PM 2% de crítico Oh si Impacto crítico Nada No hay nada Bueno Esas son todas las piedras Pero falta La de los guantes Tenemos estas piedras Bueno por lo menos Gano algo de dinero Porque ahorita Estamos más muertos ¿Qué hay aquí? Valor de reno Bueno no es valor de refuerzo Es 40% de daño A todas las ideas Eso si Esto vale algo Pero casi me creía Que era algo El rojo Con 40 daño A todas las ideas Oh si Es de bastante Vale creo que Creo que los 200 o 250 Pero bueno Ya estamos muchachos Obtenimos algo en Dravaki Hasta la próxima Bueno en otro video tal vez Pero bueno Gracias Dravaki por todo lo Nos quedan Nos quedan 33 llaves Algo no me tiene que salir Pero ahorita Me salió algo ya Ya vamos a empezar muchachos ¿Qué nos espera en el Dravaki de día? De las llaves que hemos Tenido en el anterior Vamos a revelar Son piedras únicas Espero que me salga 3% de crítico Son muchas piedras circulares Duración de potencia A ver basura Daño y resistencia A todas las habilidades Basura No sirve No sirve Impacto crítico Ah No sirve esto vaina Resistencia 23 3% Invenenación No sirve Tamborificación Impacto crítico Desplazamiento Daño recibido Contra monstruos Gebed Ay Dios santo Duración de efectos Basura Debel 28 Creo que puedo sacarle 50 Que casa es Bueno Esto no sirve Esto tampoco Nivel Ay los efectos de curación Esa es una porquería Ay tiempo de espera No sirve Consumo de PM No Sal Impactar Y sufrir No sé qué vergas Ay tiempo de espera Todas las habilidades 26 Tampoco sirve Daño Contra Jefes Inferior Bueno Eso tal vez Valga algo 21 No sirve Bonificación Al daño Como ya tenemos 30 slots Vamos a Descomponer Todo eso Vamos a Modificación Al daño Salto Level 25 No sirve Ay Basura Me ha tocado En serio Idealmente Creo que no sé Cuanto es lo que Obtenido Toda la ganancia Bueno Obtenido esto Daño Contra jefe Sin inferior Puede costar Algo Bueno muchachos Eso ha sido todo Conviviendo con Trabaki Hasta próximo aviso Por el tema De que Aún Me falta sacar La potencia Trato de buscarla Y realmente Está habiendo Una crisis económica Actualmente En el Esbor europeo En este caso Nada se está vendiendo Los polvos Elenon Siguen bajando De precio Como les he contado Y como lo vuelvo A repetir La economía Si han visto El video Que puse Haciendo Ede Que durante Tres meses Iba a pasar Algo como Lo que está Viviéndose Ahora Me temo Que ahora Es menos O sea Ya se está Viviendo Y creo que Al próximo Vez Esto va a ser Letal Por lo que Les puedo decir Es que Traten de Invertir Bien No compren Cosas Así que No les va a ayudar A progresar Por el tema De que Si compran Algo que no les sirva O no les sea Muy producente Se van a quedar Estancados Y los Ibe Actualmente No vale nada El El Sigue bajando De precio Y va a seguir Bajando de precio Desde ahora En adelante Por lo tanto Las llaves Me están costando Más Y si veo Que no Es producente No voy a Poder seguir Avanzando Esto Porque si yo Invierto En 100 llaves Y no me sale Nada útil Porque no vendo Ni habilidades Ni siquiera El 3% De crítico Que es un poco Difícil Que me salga El 2% Ya no vale Casi nada Y las piedras Que salgan Únicas Solamente Recupero Solamente Entre 20 A 50 Que no es nada Factile Gasto 600 Y ganaría Unos 650 Y tanto Si va a decir La otra sección De esto Pues Ya Estaré Allí Tratando De ver Si es que Puedo sacar Dependiendo De las llaves Pero nos vemos Pero gracias Por apoyarme En esto Y hasta la próxima Con unas 100 llaves Más Recuperé el dinero Eso si Recuperé lo que He invertido antes Si he recuperado Bastante O sea Gasté 750 Y gané Un millón Actualmente Están viendo La cantidad Que tengo Con mucho esfuerzo Que he hecho Y obviamente No lo voy a gastar Voy a comprar Algunas cositas Y eso es todo Hasta la próxima Muchachos Y nos vemos Gracias Haranie Agradecimiento para los miembros del canal Muchas gracias Y para los que estén apoyando esta causa Para que podamos crecer Y seguir adelante Muchas gracias